aquí miramos al amigo tico cambiando un jirekor de una ford winstar realmente este trabajo si es un pain in the ass y la gente cree que son pan comido pero no este trabajo hay que tener mucha paciencia y saber cómo hacerlo ustedes pueden ver jirekor va por esta parte aquí es el del para el aire caliente todo lo que hay que hacer casi se puede decir que se destruye el frente del el frente del carro y por eso es que tenemos que cobrar algo bastante porque es demasiado trabajo este es el jirekor pero lo pueden ver acá y pueden ver el 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 guía de aquel lado botado de aquel lado esto se llama un rompecabezas y aquí vemos al maestro con la jupa ya quebrada que quiere pegarse un tiro en la cabeza así es señores que para los que no saben ahí está cuídense adiós